...y su señora señal, porque hay que tirar un reclamo de México, que vivimos subsidiosos de gasolina durante 60 años por el año pasado, y lo nosotros le platicabas de cobrar de qué era el gasolina de 46, ¿o qué es eso? Y déjame platicar, México gastó de los impuestos que cobramos de hoy, más de 900.000 millones de pesos en vender la gasolina más barata aquí de lo que lo explicaba. Es un problema, es un problema, es un problema, es un problema bien complicado. Si nosotros estamos gastando, y también, no hay un robo, no hay un discurso, no hay un discurso, no hay un discurso, no hay un discurso. Si nosotros nos quedamos de esto, a un precio diferente, a un costado, es un discurso que vamos a tener que se van a escoltar, que vamos a tener que se van a escoltar. Y la decisión que nos convocan va a ser lo que se hace con todos los productos. Los productos que ustedes viven, los productos que ustedes comercializan, los productos que nos ayudan a alcanzar sus madres, no tienen un precio. Si ustedes tuvieran concluyendo, esos productos que daban alta respuesta, no existirían nada, no tendrían la oportunidad de alcanzar sus madres, y no podrían conseguir lo que tienen para su casa.